El movimiento Almohadilla Metó provocó un verdadero vendaval de denuncias de acoso en Hollywood, y la valiente decisión de muchas mujeres en la meca del cine alentaron a varias artistas argentinas a decir lo suyo. Luego de las denuncias de Calu Rivero, Vicky Buchino y algunas compañeras de trabajo de Ari Paluch, entre otras, la joven actriz Rita Pauls decidió levantar la voz. Antes de comenzar una toma, Tristan me decía al oído cosas asquerosas y vulgares, «¿Cómo te voy a hacer tal cosa?» «Sexuales». Totalmente fuera del guión. Susurradas, reveló la hija del escritor Alan Pauls en diálogo con el ciclo radial du Cayas, sobre su ex compañero de historia de un clan. Tristan tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres. «Tuve un par de episodios medio feos con él. Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba incómoda y todavía tenía cuatro meses de rodaje por delante», agregó Rita y contó que acudió a su por entonces pareja, el director Luis Ortega. «Le dije que estaba muy incómoda y quedamos en que no podía estar sola con Tristan. Se habló con todo el grupo. Si nos veían en el mismo cuarto, tenía que haber gente. Estábamos casi viviendo en esa casa, grabando todo el día, y se corrió una especie de consigna de que no esté Sols con él. Tuvo problemas con otras actrices también. Era bastante lascivo con todas las mujeres y es muy incómodo», aseguró Pauls. «Nunca me había pasado tan de cerca, era raro pero a la vez me sentí muy acompañada así que no sentí una necesidad urgente de salir a contarlo. Me parecía que mientras todos estuvieran conscientes, se hablara de eso y se prestara atención, yo estaba bien», completó, respecto a sus compañeros de elenco, encabezado por Alejandra Oada, Chino Darín, Cecilia Roth y Nazareno Casero. Gracias por ver el video.